12 y 36, continuamos en la rotativa del aire Valeria Fuertes y Omar Mariluz los acompaña en esta tarde. A ver, tenemos un tema crucial, Omar, que la lectura, digamos, tiene varias aristas sobre la violencia o el abuso sexual contra los menores de edad. Que, ojo, no solamente tiene que ser física, es psicológica también de acuerdo al artículo 170 del Código Penal. Claro que sí, y acá hay un drama que tenemos, insisto, como país hace no meses. Esto es un tema de décadas y lamentablemente no vemos que hay una solución a corto plazo. Valeria, yo insisto con el dato, a mí me sigue sorprendiendo y debería sorprendernos absolutamente todos, a todos los peruanos. Entre 15 a 18 menores de edad abusados sexualmente, señor, señora, no cada semana, no mensualmente, todos los días. 15 a 18 víctimas de abuso sexual cada día en el país. Esto es increíble. Imagínense la cantidad de niños abusados que no se denuncian. Ojo, que no terminan siendo denunciados. ¿Y qué pasa con las denuncias, Valeria? Que también nos hacemos. El sistema de justicia está respondiendo acorde a las necesidades. El sistema de justicia responde a la altura. Ahora, cuando vemos casos como lo ocurrido en Piura, con esta menor de 12 años que fue abusada y que producto de ese abuso sexual nace un pequeño, nace un niño y que luego a uno de los investigados se le hace la prueba de ADN y se confirma que efectivamente era el padre del menor. Y la jueza decide programar la audiencia para el 2023. Decimos, vamos, ¿aquí qué se está haciendo? ¿Cómo está actuando nuestra justicia? O una policía que la madre va a denunciar un abuso y no le reciben la denuncia porque no tienen el informe médico, lo ocurrido hace poco en el distrito de Ate, ¿verdad? Ah, sí, no le quisieron recibir la denuncia. Entonces hay personas que ni siquiera saben cómo proceder cuando ocurre esto, ¿no? Y a ver, acá hay dos escenarios. Uno cuando de repente el padre o alguien ve el delito flagrante y otro cuando de repente el menor o la niña o el niño le cuenta de repente a su apoderado lo que ha sucedido. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Qué requisitos tengo que tener a la mano? ¿Cómo actuar? ¿No? De repente buscar asesoría, en este caso el Ministerio Público inmediatamente le pone un abogado de oficio. De eso vamos a conversar inmediatamente con Rosmery Galindo, ella es fiscal de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar a quien le damos la bienvenida. Rosmery. Sí, buenos días. A ver, en principio y la pregunta básica es ¿cómo se realiza, no? ¿Cómo se realiza una denuncia por abuso sexual contra un menor? ¿Cuál es el paso a paso en términos sencillos, Rosmery? Sí, bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, cualquier denuncia de violencia contra las mujeres o los integrantes del Grupo Familiar, dentro de las cuales se considera la violencia física, psicológica o sexual, puede ser interpuesta en cualquier comisaría del país o también en las fiscalías que están de turno. Es que se trata de un delito flagrante, esto es que haya sido cometido dentro de las 24 horas. Pero si pasara ese periodo de 24 horas, también lo pueden presentar y para ello no se requiere ningún documento, lo puede hacer cualquier ciudadano o también puede ser a través de la página web de la mesa de partes de la Fiscalía. Y tampoco se requiere DNL. Esto es muy importante porque ya en la Fiscalía o en la Comisaría donde se interponga la denuncia se debe identificar. Doctora Galindo, le pedimos unos instantes, queremos mejorar la comunicación con usted. Hay una pequeña interferencia porque la idea es que justamente estos consejos, estos detalles de cómo denunciar un abuso sexual a una menor de edad, se entiendan con toda claridad. Un punto importante, Valeria, que daba la doctora Galindo, fiscal, sobre estos casos, es que no se necesita DNI, ojo, para denunciar. Y estamos... En cualquier comisaría. Esto me parece un detalle muy importante porque uno cree si de repente el delito se cometió en, por ejemplo, Santanita, se tiene que buscar a una comisaría que está allí en Santanita. No, puede ser en cualquier comisaría, que es lo que ha explicado la doctora. Así es, y estamos... Doctora Galindo, ¿cómo está? Ahora sí la escuchamos de una mejor manera. Usted nos comentaba justamente los detalles. Dígame. Usted nos comentaba justamente los detalles que no es necesario ni siquiera presentar la denuncia con un DNI. Tampoco se requiere abogado. Ajá. Es decir, que la persona que tenga conocimiento de un hecho puede ir a cualquier comisaría o a la propia fiscalía, a las fiscalías que están de turno, y ahí se les tienen que recibir las denuncias. Como les decía, incluso no se requiere la identificación del denunciado, porque ahí ya se les va a identificar. Para eso se inician las diligencias preliminares como parte de la investigación. Y ya una vez que se identifique al procesado, ya la fiscalía va a determinar, ¿no? Con todo, la investigación que se ha realizado va a determinar si formaliza denuncia penal. De repente, por ahí puede ampliar la investigación. O también inmediatamente formular una acusación directa o promover un proceso inmediato. Estas son las vías que establece el Código Procesal Penal, que está vigente desde el año pasado. Doctora, solo para que queden claros los conceptos, ¿qué definimos como un abuso sexual? ¿Qué entra dentro de la categoría de abuso sexual para que toda persona esté enterada? Bien, el abuso sexual, propiamente dicho, es el acceso carnal o la violación sexual que realiza una persona sobre otra. Puede ser por la vía vaginal, anal o bucal. No son tres vías que están... O también pueden ser los actos análogos, ¿no? Es decir, utilizar cualquier parte del cuerpo o cualquier instrumento para efectos de vulnerar la integridad sexual de una persona, sea en la vía vaginal o anal, en este caso. En concreto, esos son los actos análogos de violación sexual. Eso se entiende por violación y con ello se acepta la libertad sexual de la víctima, si es que es mayor de edad o a partir de 14 años, o la indemnidad sexual tratándose de menores de edad de 14 años. Doctora, hemos escuchado muchos casos sobre comisarios, policías, que no reciben o rechazan las denuncias que hacen los padres, las madres de los menores que son abusados. ¿Hay alguna razón, digamos, que sustente que un policía, un miembro de la comisaría, le diga al señor o a la señora, no vamos a recibir tu denuncia, o es que necesariamente los policías están obligados a recibir la denuncia que se hacen en las comisarías? No, están obligados. Tanto los policías como los que son integrantes, los que somos integrantes de las fiscalías, estamos obligados a recibir cualquier tipo de denuncia, más aún tratándose de estos hechos tan graves. Por ejemplo, la violación sexual de menores de 14 años está sancionada con la norma penal, en el artículo 173 del Código Penal, con cadena perpetua. Es la sanción más grave que establece el ordenamiento jurídico en el país. Por tanto, al tratarse de un delito tan grave, y si hay indicios, nosotros estamos obligados a inmediatamente iniciar las diligencias preliminares. Estas son las diligencias que sean inmediatas para efectos de recabar elementos y también identificar al procesado o al investigado, en este caso, para luego ya con eso tomar la decisión, como ya les dije, de formalizar la investigación preparatoria, acusar directamente, hasta pedir prisión preventiva, porque supera lo que es la pena mínima, que se le llama pronosis de pena, que es mayor a cuatro años, para efectos de nosotros solicitar la prisión preventiva. En estos casos estamos obligados a hacerlo. Doctora, una vez que llega, por ejemplo, una persona, un familiar, a hacer la denuncia por un abuso sexual contra un menor de edad, la policía recibe la denuncia y de inmediato se activa, es decir, de inmediato la policía y la fiscalía, en ese mismo instante, si se tiene ya identificado la ubicación de la persona del abusador, ¿se puede ir a capturar a la persona, a detenerla? Por favor, me contesta esto para entender ya los procedimientos que se van gatillando a partir de la denuncia, luego de escuchar a nuestros anunciantes. 12 y 50 de la tarde. Estamos conversando con la doctora Rosperi Galindo, fiscal de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar, sobre cómo proceder ante un abuso sexual, cómo hacer para entablar una denuncia contra un abuso sexual, sobre todo a menores de edad. Y yo le dejaba hecha la pregunta, doctora Galindo, sobre cómo se activa este proceso una vez que la persona, el familiar, interpone la denuncia ante la policía. De inmediato, si el acusado está identificable, la policía va acompañada con la fiscalía, ¿cuál es el procedimiento ya operativo? Bien, una vez que se interpone la denuncia y si se corrobora que ha habido flagrancia en el delito, hablamos dentro de 24 horas, la policía está facultada para detener a la persona denunciada. En este caso, si lo hiciera, si detiene a la persona, tiene la obligación de comunicarnos inmediatamente de dicha detención. Para nosotros, una vez tomado conocimiento de ello, vamos a disponer las diligencias urgentes y necesarias toda vez que asumimos la conducción del delito. Y luego, ya recabadas los elementos de convicción que sean graves en este caso, podemos solicitar la prisión preventiva de este diputado y ya esto se hace ante el juez. Es el juez que a quien va a evaluar si los elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares cumplen los parámetros para que se desdicte la prisión preventiva contra el imputado. Ahora, doctora, sabemos que las situaciones en las comisarías sobre el actuar, digamos, de los policías, de los comisarios, no es, digamos, no vivimos en un país perfecto, no tenemos el sistema perfecto. Ocurren situaciones donde el policía se niega a tomar la denuncia de violación. ¿Qué pasa en ese caso? ¿A dónde se recurre? ¿A dónde recurre el padre de familia, la madre de familia? ¿Hay una sanción al comisario? ¿Se le separa? ¿Cuál es el procedimiento ahí? Bueno, se puede comunicar ese hecho ante el superior, inmediato superior de la policía, o también comunicarnos al Ministerio Público para nosotros tomar las acciones del caso porque, como ya lo precisé, estamos obligados a recibir cualquier tipo de denuncias por actos ilícitos que se cometan. En este caso, también el gobierno competente respecto a la comisaría, a los efectivos policiales, las inspectorías que tienen en su propia entidad. Ahora, ¿de qué depende de que un proceso o una acusación de abuso sexual demore tanto para llegar a una sentencia? Se lo pregunto por este caso, que fue un escándalo sobre la menor de 12 años que terminó incluso embarazada y la audiencia se había programado para el 2023, cuando plenamente se había identificado al agresor con una prueba de ADN, porque producto de este abuso sexual nace un hijo. ¿Por qué los procesos son tan largos? Bueno, es el procedimiento que se sigue conforme a la norma penal. A partir del año pasado, en junio, entró en vigencia en Lima el nuevo Código Procesal Penal. En este caso, contempla ya un procedimiento distinto al que era antes con el Código de Procedimientos Penales. Actualmente, una vez que tomamos conocimiento de hechos delictivos, nosotros requerimos prisión en caso hubieran estos elementos graves y fundados, formalizamos asimismo la investigación preparatoria. Esto es que ponemos en conocimiento al juez de este hecho y el juez va a tener, a partir de ese momento, conocimiento y va a poder seguir la investigación, cómo va, nos va a controlar los plazos, si está afectando algún derecho del imputado. Y luego, si concluimos esta investigación preparatoria, tenemos el camino de acusar, acusar directamente o formular una acusación que también va a pasar por una etapa intermedia para efectos ya de ir al juicio oral. Ahí se va a controlar en esta etapa intermedia todas las pruebas que van a pasar o que se van a actuar en juicio oral. En juicio oral ya se va a actuar la prueba que presenta tanto la fiscalía, la prueba de descargo, como también la prueba de descargo de parte del acusado y luego de concluir ya el juicio oral que se puede llevar en una o varias sesiones, ya el juez va a dictar la sentencia de primera instancia, la cual a su vez puede ser apelada por parte del Ministerio Público, en caso no sea conforme a la pretensión acusatoria que hemos tenido o por parte del acusado, en caso fuera una sanción que le impone responsabilidad y le impone una condena penal. Es decir, el trámite es así porque la norma lo contempla y nosotros estamos obligados a seguir ese trámite. El tema es que, como hay tantos casos de este tipo y de otros, los jueces no tienen solamente conocimiento de hechos de naturaleza sexual, sino también de otros tipos de bienes jurídicos que se afectan. Es por ello que la cantidad que tienen de casos no le permite tal vez fijar o cumplir los plazos que señala la norma. Doctora, y en ese caso, a ver, ¿en qué situaciones o cuánto tiempo toma? Y no sé si de repente todos los niños o las niñas que han pasado por abuso sexual pasan por cámara GESEL. ¿Cuáles son las condiciones, digamos, para que un niño pase por cámara GESEL? Sí, la norma contempla que todos los menores de edad víctimas de violencia sexual y mujeres en general deben pasar por cámara GESEL que actualmente en razón a la vigencia del Código Profesional Penal se toma o se recaba como una prueba anticipada, es decir, que va a necesitar la presencia de un juez de investigación preparatoria que pueda dirigir esta diligencia de cámara GESEL, la cual se realiza en las instalaciones de medicina legal del Ministerio Público con presencia fiscal y también con la presencia del abogado defensor del imputado, que es un requisito obligatorio para efectos de la validez de esta declaración preciada en cámara GESEL. ¿Y ahí hay suficientes cámaras GESEL en el país? Entiendo que en un momento ese era un problema que generaba un cuello de botella. no tenemos muchas cámaras GESEL a nivel nacional tenemos un déficit en Lima por ejemplo contamos con tres tres cámaras GESEL locales Sí, son los tres en provincias en algunos departamentos tenemos uno o en algunas ninguna es por eso que eso también dificulta la investigación porque como le decía ¿y a nivel nacional cuántas hay? A nivel nacional un aproximado será pues veinte cámaras GESEL ¿no? Y para ello también se requieren psicólogos que tienen que estar entrevistando que son facilitadores al momento de entrevistar al menor porque hay que tratarlos como de ser y evitar la reutilización de estas víctimas ¿no? Y le pregunto Le preguntamos porque veinte parece un número sumamente insuficiente para un país como el nuestro que tiene una tasa altísima de denuncias por abuso sexual a menores de edad ¿eso representa un retraso? Sí pero como oficialía tratamos de superar esa dificultad que tenemos es así que cuando es flagrancia inmediatamente ya se han separado digamos espacios en cámara GESEL para entrevistar a la víctima y de tal forma que nos permita cumplir los plazos y pedir inmediatamente si cumplieran los supuestos la prisión preventiva y formalizar la investigación preparatoria para que así el imputado ya pueda llevar todo el proceso con prisión preventiva es decir privado de libertad ahora ¿cuánto tiempo debe esperar un niño doctora para pasar por cámara GESEL porque usted hace una diferencia de repente si el leto es flagrante si de inmediatamente pero si no si no es flagrante ¿cuánto tiempo espera un niño o una familia para pasar por cámara GESEL para precisar si hay flagrancia tenemos 48 horas para investigar hay cámaras GESEL de emergencia que ya se han previsto y si no hay flagrancia pues esperamos que medicina legal nos otorre una fecha porque ellos también tienen su programación y conforme a eso vamos a llevar a cabo esa diligencia pero más o menos ¿cuánto espera? un mes más o menos tiene o hasta un poco más en el caso de Lima un mes y ahora doctora y solamente para ir cerrando con Omar conversábamos justo en el corte las situaciones de repente en las comisarías son diversas algunos te aceptan otros no te aceptan pero acá en Lima ¿qué pasa por ejemplo en las regiones? ¿qué pasa por ejemplo en las comunidades andinas? ¿qué pasa por ejemplo en la Amazonía peruana? ¿cómo se actúa allí? para concluir lo de Cámara Gessler en sí el Instituto de Medicina Legal ha sido declarada emergencia y me sento por la Secretaría de la Nación así que esa situación va a tener que revisarse y mejorarse por esa vía por lo otro a nivel nacional todos estamos obligados a recibir como funcionarios o servidores públicos que somos cualquier denuncia y si no lo hacemos o no denunciamos un hecho de carácter delictivo también incurrimos en un delito que se llama omisión de delito en el caso de los funcionarios que están obligados a recabar las denuncias también podrían incurrir en un delito de omisión de funciones que también sería aplicable en este caso concreto a los efectivos policiales que se negaran a recibir denuncias por este tipo de este y otro tipo de delito ¿alguna llamada alguna línea gratuita digamos del ministerio público para que puedan recibir estas denuncias digamos por abuso sexual de alguna región de nuestro país ayacucho puno no sé cualquier parte de nuestro país ¿tiene? el número de la central 625 5555 ese es el número del ministerio público y ahí ya le van a que indiquen cuál es el tema a la central y le van a derivar a la línea correspondiente una cosita más que quería precisar el ministerio público cuenta con una unidad de asistencia de víctimas y testigos esto es que se encarga de brindar asistencia legal psicológica y social a las víctimas de violencia y también a los testigos para que puedan colaborar debidamente con la investigación y se les trata de cautelar la integridad y no sufran interferencias porque generalmente se dan casos si la violación por ejemplo es en la familia de que hayan presiones familiares o la propia víctima se pueda sentir culpable de iniciar estos hechos muchísimas gracias doctora Rosmeri Rosmeri Galindo lamentablemente se nos acabó el tiempo tendríamos que dedicar un programa entero a hablar de este problema que tenemos como país claro y hay muchísimos detalles además la doctora Rosmeri Galindo fiscal de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar un dato que realmente sigue poniendo los pelos de punta a cualquier persona solo 20 cámaras GESEL a nivel nacional más de un mes puede tardar la cita para que un niño pase por la cámara GESEL por eso los procesos se demoran tanto ojo Valeria importante decir esto no es solo responsabilidad del Ministerio Público el Ministerio Público necesita recursos medicina legal necesita recursos para implementar esas cámaras GESEL así que bueno responsabilidad del Ejército